Ahí apareció la consulta. Si el contenido aparece bloqueado, hay que autorizarlo. Apretamos donde dice permitir el uso de la cámara y nos mostrará cómo se maneja la... Ahí está, esa es la aplicación, estamos viendo la cámara de frente. Ahora mostraremos un marcador de la aumentada. Y vemos metante una piedra de tacita. Esa piedra de tacita está en el Museo de los Perales. De frente para que no se pierda el ángulo. Podemos girar en cierta forma o proporción. Y eso es lo que esta aplicación permite. Hay una historia de esta piedra. Esto fue encontrado en el Marga Marga por una empresa cuyo dueño era también dueño de un fundo, el Fundo de la Retuca. Esto se trasladó al jardín, lo trasladaron los empleados como una forma de apoyo al dueño, digamos. Como un regalo, un presente. Pues bien, hay una historia que nos cuenta cómo eso se trasladó nuevamente a donde correspondería que al servicio de toda la comunidad. En beneficio de toda la comunidad. Ahora vamos a explicar cómo vamos a usar estos marcadores, cómo los cortamos y los aplicamos. Ya explicamos que se cortaban unas que se imprimían del PDF. Cortamos por 8 centímetros por lado cuadrado en cartón piedra, delgaditos. Tenemos sobre el cartón piedra la aplicación. Se busca que quede centrado. Ahí está centrado. Una vez que está centrado, para que no se desplace, marcamos con un poco de pegamento. Muy poco, solamente para que no se desplace. Solamente eso. Cerramos el pegamento y se pone en la aplicación. Como ya habíamos marcado el centro, ya habíamos marcado el centro, no se nos va a desplazar. Esa es la idea, que quede pegadito. Pues bien, ahora, la parte de atrás, esta parte de acá, vamos a usar scotch. Y pegamos así. Ahí está. Ya lo pegamos. Y ahora, para que no nos quede un sobrante, cortamos del borde hacia arriba muy pequeño. Este lado acá, lo cortamos porque va a sobrar, va a molestarnos. Ahí, y se corta de esta manera. Y doblamos. Y aquí, aplicamos otro scotch. Y aquí, este paso más chico, lo mismo. Cortamos este pequeño angulito, este que está acá. El de acá. Cortamos lo que sobra. Doblamos. Pegamos. De esta manera, queda rígida la imagen. No se dola con facilidad. Y es más fácil aplicarlo. ¿Por qué? Porque el ángulo de luminosidad nos puede afectar. Explicamos nuevamente, que toda esta información se encuentra en el sede de apoyo. Herramientas digitales para la puesta en valor del patrimonio local del Museo Los Perales del Marga Marga. Es el proyecto que financió el Gobierno Regional del Paraíso. Fondos FIAC. Ejemplos de aplicaciones. Atrás está la página del museo. Lomo. Imagen. Creo que se hizo. Las gigantografías explicativas de las piernas tacitas que están en el lugar. Esas son las piernas tacitas que están en el lugar. Y que ustedes pueden apreciar. Ahí está. Esa pierna tacita que está en la exhibición. Gigantografías que les explican. Maquetas. Envenciones tridimensionales. Relo aumentada. Este es el proyecto de los Perales del Marga Marga. Como explicaba, este es uno de los productos. Y aquí está todo. Los colegios que quieren asistir al museo. Conocerlo. Establecimientos. Instituciones. Familias. Pueden tomar contacto desde la página web. www.museolosperales.cl Y como apoyo de las actividades sobre el tema puesto en valor del patrimonio arqueológico local. Específicamente de piernas tacitas. Les invitamos a conocer tacitas.cl Ahí encontrarán la labor de un grupo de voluntarios por el patrimonio. Y a su vez, les invitamos a conocer la página www.museofon.cl Donde encontrarán antecedentes. Y podrán visitar testimonios de muestras de sitios de colección arqueológica. De aquí en la zona central de Chile. E incluso de otras partes de Chile y del mundo. Gracias por su atención.